Disculpa por haberte hecho esperar, Kakaroto. Por fin ha llegado el momento de tu muerte. Un guerrero de clase baja como tú y con una desafiada a un guerrero de alto nivel. ¿Qué? ¡Explota y mézclate! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Maldita esa bola! ¿Qué? ¿Qué fue lo que hizo? ¡Ja, ja, ja! Dentro de poco te arrepentirás por haber perdido tu bola, Kakaroto. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ya, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡No! ¡No puede ser! ¿Qué pasó? ¿Estoy soñando? ¡No puede ser!